Por suerte la comunidad política que tiene que resolver los problemas o tenemos que resolver los problemas, algunos con mayor o menor medida respecto a la responsabilidad y a los recursos que manejan funcionamos como comunidad como una cuestión de ante una acción, una reacción. Y esto ha pasado con el Fondo Educativo, con el Banco Provincia, en buena hora y me parece que ahora es tiempo de que nos pongamos a resolver la gran problemática que tiene Salto que es el PAMI local. El PAMI local está pasando por una situación extremadamente complicada para la atención respecto de nuestros jubilados, no sólo por los diferenciales que se cobran a cada uno de ellos, sino también por la atención que la verdad es lamentable, salvando por supuesto la responsabilidad de los empleados o de algunos empleados que lo hacen con muchas ganas pero con muy pocos elementos. No podemos tener en Salto una oficina de PAMI tratando de la manera que se trata a los usuarios de ese servicio, de esa obra social. La verdad que los empleados los rescatamos, la señora que trabaja... ¿Cómo es, Ana? Miriam. Miriam lo hace con una deficiencia, unas ganas y agotadísima, pobre mujer porque no tiene los elementos necesarios, lo mismo que el doctor Pretara. Pero la verdad que no podemos seguir en estas condiciones, en esta situación. Las autoridades nacionales, el PAMI es nacional, deben tomar cartas en el asunto. Los representantes del gobierno nacional en Salto deberían haberse ocupado de esto y espero que lo hagan ahora porque la verdad es que ellos tienen los medios suficientes como para resolver este problema. El PAMI en lo que fue del año ha bajado el presupuesto para medicamentos, ha bajado la atención, ha bajado la calidad, pero Salto no se puede resignar a que nuestros viejos se hayan tratado de esa manera. Ayer Vanessa estuvo en el lugar viendo la situación y quiero que les comente lo que la gente ya sabe pero que las autoridades espero que lo vean porque como pasó con el Banco Provincia, todo el mundo pasaba por adelante y no era visible y ahora que eso es la política que uno pretende hacer, cuando te dicen que estás haciendo política y sí, que es hacer política si no es justamente tratar de resolver los problemas con las herramientas que uno tiene o llamar la atención a las autoridades para que lo hagan. Y algunos de nosotros tenemos una cámara, tenemos ustedes que vienen y demás y esto es poner en tapete, poner la luz sobre las problemáticas de Salto para que a poco y entre todos con mayor o menor responsabilidad lo vayamos resolviendo. El PAMI como está no puede seguir. Esto es una responsabilidad de todos, los viejos son de todos y no tienen ideología política. Y eso es lo que tenemos que acostumbrarnos. Vanessa, quisiera que les cuente la experiencia de ayer, que es la que la gente sabe, ¿no? Sí, la experiencia de ayer es porque, bueno, justo estaba realizando un trámite yo de un cliente y realmente es la experiencia que vive la gente todos los días, ¿no? Admiro, la verdad, la atención de la señora que está a cargo del PAMI, la señora Miriam, porque realmente yo sé que ella está, a veces se queda hasta las 8 de la noche realizando los trámites. Lo mismo que el señor Pretara, cuando la señora Miriam tiene que salir, él la está cubriendo. Aparte, he hablado con ella para plantearle, a ver, que ella me diga las necesidades que tiene, digamos, el PAMI. Y, bueno, me dice, mirá, dice, hace 20 días no tenemos impresora. ¿Una impresora? Una impresora. Tengo las manos y me mostró las manos llenas de tinta, tratando de hacer funcionar esa impresora. Cuando llueve tiene el agua hasta los tobillos, porque se inunda, está llena de expedientes, digamos, no tienen espacio físico, porque en realidad lo que sería acorde es que ella tenga un escritorio y que cada persona, cada afiliado pase y se pueda sentar y estar mejor atendido. Bueno, son todas cuestiones que creo que a nivel nacional pueden ser resueltas solamente con, digamos, hacer, digamos, hay referentes políticos que podrían, digamos, hacer un llamado, solucionar algunos problemas de PAMI. Nosotros acá estamos tratando de hacerlo de la forma que podemos, a nuestro alcance, digamos.